Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustin Ranguni presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Matariaga y Denisseaway. La pintura, como su compañera diurna, los olivos, tiene sus raíces en la imaginación y la memoria. Dejando atrás la doctrina impresionista de la verdad a la naturaleza en favor del sentimiento inquieto y el color intenso, como se ve en este cuadro altamente cargado, Van Gogh... Muy bien, y como es habitual estamos ya en contacto con los Estados Unidos de América y desde allí el señor Agustín Rangulé. Hola Agustín, buen día, ¿cómo te va? Muy buen día Enrique, muy buena semana para todos. Empezamos un lunes con cuatro amenazas de huracán. Cuatro. Sí, ya están los cuatro detectados, vienen para esta zona, no necesariamente para Miami, pero vienen para todo lo que es el sur de la Florida. Veremos cómo se va moviendo cada uno de estos cuatro huracanes. Son cuatro amenazas realmente importantes según los pronósticos que se están conociendo a esta primera hora. Así que bueno, esperemos que todo termine sin pena ni gloria, pero la amenaza está. En el día de ayer también tuvimos un evento aquí en los Estados Unidos, en Cabo Cañaveral. En el día de ayer se lanzó con éxito un satélite de observación de la Tierra de Argentina. Junto con dos pequeños satélites se despegó el Space Launch Complex 40. Fue a las 7 y 18 de la tarde. Este es un cohete Falcon 9, de dos etapas usados, que llevó el satélite Saocon 1B en alto, marcando el décimo quinto lanzamiento de esta compañía en este año 2020. Aproximadamente nueve minutos después del despegue, la primera etapa del propulsor produjo algunos estallidos sónicos. Se parecieron como sonidos dramáticos mientras regresaba a tierra firme tocando en la zona de aterrizaje en Cabo Cañaveral. Fueron dos etapas. La primera etapa del Space Falcon 9 se pudo visualizar a través de los monitores de regreso a la Tierra para un aterrizaje en la zona de la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral. Así que bueno, fue el cuarto lanzamiento de esta primera etapa particular del Falcon 9, que tiene como estandarte, bueno, la potestad de Argentina. Esperemos que para algunos expertos este raro lanzamiento polar desde Florida termine siendo exitoso. Bueno, decía, se dio información en la Argentina de esto ayer mismo, incluso el presidente Fernández y otros más lo vieron por satélite desde la residencia de Olivos al lanzamiento, y destacaron que el uso de él iba a ser esencialmente dedicado a la agricultura, a la tierra, y además a la riqueza del mar argentino, que iba a detectar hasta barcos piratas en territorio argentino sobre el mar. Esperemos que sea un éxito y podamos de alguna manera revalidar la tecnología argentina en el mundo. Esto es un lanzamiento nada espectacular dentro de los que se suelen acostumbrar con bombos y platillos aquí en la Florida, pero bueno, esto no deja de ser importante para la Argentina. Sin duda. Muy bien. Bueno, ¿qué otras noticias, señor? Enrique, lamentablemente tuvimos dificultades para poder estar en el curso del jueves y el viernes pasado aquí en coincidencias, teniendo en cuenta el problema que lamentablemente no supimos manejar, o no supe manejar, o no sé qué pasó que impidió que pudiéramos estar en contacto. Pero recuerdo que el día miércoles se había generado una especie de comentarios que había recibido respecto de la situación económica de los Estados Unidos ante esta situación de las elecciones y de la pandemia. Yo estuve revisando el informe que fui dando cada día y también constatándolo con algunas otras versiones que pude obtener. Yo te hice un resumen de la situación económica de Estados Unidos en este año 2020. Fíjate vos que comenzamos el primer trimestre cuando los negocios se cayeron entre enero y marzo, el PBI disminuyó un 5%. El primer trimestre. Una recesión, regularmente y todos lo sabemos, se define comúnmente como dos trimestres consecutivos de caída del producto bruto. El asunto es que en el mes de marzo apareció el COVID-19, eso causó un desplome histórico en la economía de Estados Unidos, que se tradujo en el segundo trimestre como dato económico, del 20 de abril, mayo y junio, donde la economía de Estados Unidos cayó oficialmente 32,9%. Esto lo informó la Oficina de Análisis Económico. 32,9% fue la caída del segundo trimestre. Esta caída del PBI fue casi cuatro veces peor que durante el pico de la crisis financiera que se vivió el cuarto trimestre del 2008, que, como sabés, fue catastrófico para toda la economía de Estados Unidos. En el otoño, 23 de septiembre al 20 de diciembre, es lo que vamos a transitar a partir de ahora, y después viene el invierno y esperemos a ver cómo va. El asunto es que todo esto influyó, entre otras cosas, en el empleo. La pandemia, pareciera ser que fue la responsable, todos están coherentes en esto, generó que un número de trabajadores que solicitaron beneficios por desempleo haya aumentado en varias oportunidades donde mes a mes se fueron dando datos realmente fuertes. La caída del PBI se muestra cuatro veces peor que lo que fue durante el pico de la crisis financiera cuando el PBI cayó 8,4% allá en el cuarto trimestre del 2008, como te decía. Los números trimestrales del PBI se expresan como una tasa anualizada. Esto es un poco el informe oficial. Esto no es una cuestión de opinión. Estos son los datos que pudimos rescatar, donde se muestran los distintos aspectos que tienen que ver por qué todo esto se ha generado, se ha definido como una de las crisis más importantes de la historia de la economía de los Estados Unidos. Muy bien. No, lo que llegaban son recortes incluso del Wall Street Journal que decían que no era tan catastrófico el tema y daban algunas pautas de un 11%, creo que un 11,9% de recuperación. Por eso los llamados, etcétera, y la aclaración tuya en base a datos oficiales. Está bien. Y más que interesante, agradecemos por supuesto la opinión de los oyentes que están atentos a la cuestión y por supuesto es un aporte que nosotros tomamos en cuenta, por eso fui a buscar la información, pero esto evidentemente está confirmando los números que hemos pasado, que son oficiales, no es cuestión de opinión, era oficial y que manifestaba esta situación de pandemia, no solo la del COVID-19, sino de la economía en los Estados Unidos. Muy bien. Bueno, ¿qué antro temas? A ver, contame. Bueno, empezamos una semana, el último día de agosto, la primera semana, como te decía, ya tenemos varios huracanes en cierne, la actividad económica está mostrando en Wall Street, los tres principales índices están apuntando a tener una fuerte apertura, la apertura vino bien, los inversores parece ser que están visualizando un cierto fortalecimiento y resurgimiento de la economía mundial y evidentemente todos están expectantes de lo que está pasando o que pueda pasar con la perspectiva de una nueva vacuna, una nueva vacuna que pueda de alguna manera cambiar este enfoque de tragedia que ha generado el COVID-19, esperemos que así sea. El petróleo ganó 1.1% en West Texas, 43,46 dólares por barril. Y otro dato es que vamos a tener seguramente en el día de hoy las solicitudes, los datos de las solicitudes de desempleo de Estados Unidos por la semana que terminó el 29 de agosto, o sea, la semana pasada. Se pronostica que el informe de empleo de Estados Unidos mostrará que las nóminas continúan recuperándose en el mes de agosto desde los mínimos que se tuvieron del virus. Si Dios quiere, vamos a tener mañana el informe de empleo que en principio hay algunos observadores que visualizan algún tipo de recuperación respecto del mes de agosto. Se cayó el oro 0,3%, cerró 1958,31 la onza, aumentó la soja, ganó 1,5% y está en cierne como un nubarrón las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que están ahí, como haciendo fisting para ver quién da la primera trompada. Pero en principio hay tensiones comerciales y se esperan datos. Esto es un poco la situación. En el mundo las cosas también están pasando bastante complicadas. El yen se debilitó ayer 0,5%, perdón, hoy 0,5%, cerró en 105,87, también cayó el euro 0,1%, cayó la libra esterlina 0,4% y el rendimiento de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años también cayó menos de un punto básico a 0,72%. Así que estos son los datos más importantes de la mañana que está amaneciendo este último día de agosto del 2020. El tema de la relación con el euro es importante porque el euro estaba subiendo. El euro estaba subiendo, eran los informes que llegaban a costa del dólar y ahora cambia la ecuación. Cambió la ecuación, bajó 0,1%, cerró en 1,18 con 86 dólares. Muy bien, sí, porque estaba a 1,21, llegó a 1,20, estuvo bastante tiempo. Muy bien, ¿qué más, señor Rangunet? Bueno, muchas cosas pasan por aquí. Sabés que hubo el cierre de campaña tanto de los demócratas como los republicanos. Por el momento, faltando poco menos de tres meses de las elecciones, Joe Biden sigue liderando las encuestas, aunque lógicamente muchos visualizan que hay un acercamiento por el lado de Donald Trump. Esto es lo que se dice. Hay un estudio de la empresa Amazon Dixon que muestra que un 50% de votantes probables aquí en la Florida respalda a Biden por 46% contra un 4% de indecisos que evidentemente dan el triunfo a Joe Biden. Hay una encuesta telefónica también que dice que Biden tiene ventaja entre los demócratas 87 a 9 de los independientes. En el caso de las mujeres, está en 53 contra 43. Entre los africanos hay una diferencia bastante abismal. 88% para Biden, 6% para Donald Trump. Los hispanos, 56 para Biden y 39 para Trump. Así que bueno, entre los republicanos, los hombres, 87 para Trump, 10% para las mujeres. Entre los hombres blancos, 57 para los republicanos, 40 para los demócratas. En el sur de la Florida, aquí en donde estamos, una zona que evidentemente es muy importante para el resultado final, Biden está gozando de amplia preferencia en líneas generales. 65 a 31, parece mentira, 65 a 31. Por ejemplo, en una zona cercana de aquí, Tampa, Tampa Bay, el triunfo de Biden lo muestra 52 a 42. Ahora, si vamos más para el suroeste de todo lo que es la Florida, ya ahí está ganando Trump con un 56 contra un 41 de Biden. En lo que es el centro de la Florida, 54 para Trump, 42 para Biden. Y en el norte, termina confirmándose que Trump tiene 57, 40% para Biden. Biden tiene preferencias entre los menores de 35 años, 66 a 29. Entre los, aquellos que tienen entre 35 y 49, sigue teniendo Biden preferencias 53 contra 44 de Trump. El presidente Trump logra revertir esta situación entre las personas de 50 a 64 años de edad. 51 para Trump, 46 para Biden. Y aquellos también que son mayores de 65 años, manifiestan una preferencia para Trump con un 52%, 43 para Joe Biden. La muestra de votantes incluye un 43% de demócratas, un 41% republicanos y un 16% de independientes. Recordemos un dato. El 66% de los encuestados fueron blancos, el 14% afroamericanos y el 17% hispanos y cubanos americanos. Este es un resumen, entonces, de lo que hay hasta hoy con respecto a lo que se viene dentro de cuatro meses. Muy bien. Ahora, la revista Times tiene una tapa anti-Trump terrible, ¿no? La vi. Porque, claro, incluso me la habían mandado la tapa. Es toda en negro, para la gente que está escuchando, toda en negro. Y abajo hay una puertita y está por salir de esa puertita Trump. Y dice, Trump... y se acabó, ¿no? Abajo Trump y se fue, se va, se está yendo. O sea, ya lo da la revista Times, lo da como muerto. Además, yo nunca vi una tapa en esa revista toda negra, toda negra, con un recuadrito muy chiquito en blanco, una puerta y Trump yéndose. Es que hay una situación que lo manifiesta, Enrique. El clima que hay aquí de violencia, de agresión y de caída de la economía está realmente pegando fuerte. Ayer tuvimos un informe de la agencia Reuters que dice que las ganancias de los bancos de Estados Unidos cayeron un 70% respecto del año anterior durante el segundo trimestre de este 2020. O sea, los bancos cayeron un 70%, lo que no es fácil, ¿no? Así que, bueno, estos son los datos. La Reserva Federal acaba de dar un acta de la reunión de lo que fue el miércoles, el último miércoles de julio, donde dice que va a repuntar el mercado, que el mercado laboral también va a tener algún repunte, pero depende del comportamiento del COVID-19. Si el COVID-19 se sigue consolidando y creciendo, la consecuencia va a ser también como la que hemos tenido, una caída drástica de la economía y de los recursos que manejan los bancos que se han evaluado. Muy bien. Ya hay, para tener el cierre de esto, Enrique, tenemos que tomar en cuenta qué pasa con el coronavirus. En Nueva York Times registraba ayer domingo 33.262 casos de coronavirus. Supera a Estados Unidos los 6 millones de casos de coronavirus en total. En total. O sea, muertos y aquellos que están todavía en tratamiento. Estados Unidos es considerada la nación con más casos de coronavirus. El segundo país es Brasil, que tiene 3.846.153 datos positivos. Hay algún dato alentador. Dicen que es el promedio de casos positivos que en Estados Unidos se encuentra a la baja desde hace dos semanas, donde aparentemente, según datos de New York Times, se vio un descenso del 20%. Bueno, nos quedamos y nos vamos con esa noticia que trae cierto optimismo. Muchas gracias, Agustín, y nos reencontramos mañana con vos y tu audiencia americana. Que tengan un buen día. Muy buen día. Gracias. Hasta esta mañana. Bueno, y nosotros ya en el cierre. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana. Gracias.